Propuso a CNDH replantear alerta de género en México. Demandó CONADE combatir males públicos. Presentaron en Puebla Cartilla Derecho de Acceso a la Información. Esto y más en DH Web Noticias. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le presento la siguiente información. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán solicitó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF del municipio de Lázaro Cárdenas que garantice la atención integral de un adulto mayor de la colonia San Miguel Arcángel de la tenencia de las Guacamayas, que se encuentra en situación de abandono. El organismo pidió a la instancia municipal valore la posibilidad de traslado a una institución de asistencia social y o médica en donde se le brinden los cuidados que requiere a su avanzada edad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México destacó la necesidad de revisar y replantear el mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres, ya que los resultados que produce no son los deseables y sus dinámicas operativas restan eficacia y eficiencia a su implementación. González Pérez subrayó que con frecuencia las fuentes hemerográficas permiten reconstruir con mayor exactitud el panorama de violencia feminicida, pese a la obligación de las autoridades de integrar esa información y hacerla accesible a la sociedad debidamente validada y actualizada. Así lo expresó el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez al presentar el diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con la realización de las actividades de promoción, educación y defensa de los derechos humanos en todo el país, el Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras celebró este día con actividades que sirvieron de marco para la inauguración de la Semana Nacional, que concluirá el próximo 30 de octubre. Roberto Herrera Cáceres, titular del CONADE, expresó que esta semana es un llamado individual y colectivo a reflexionar en torno a la dignidad humana y a sensibilizar sobre la importancia de los valores cívicos que deben prevalecer desde la niñez y juventud y a lo largo de toda la vida. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, presidida por Adolfo López Vadillo, dio a conocer la cartilla El Derecho Humano de Acceso a la Información. Es importante mencionar que este derecho se encuentra estrechamente vinculado con los derechos a la libertad de expresión, petición y libertad de asociación, y a los principios de máxima publicidad, simplicidad y rapidez, gratuidad del procedimiento y transparencia. Cuando hay un incumplimiento a las obligaciones de transparencia, en caso de que una autoridad o dependencia niegue información, se puede contactar al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla o al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Esto es todo por nuestra parte, mi nombre es Marcela Zamudio y les espero en el siguiente informativo de HWeb Noticias.